Así se ven los animales recién nacidos En el vídeo de hoy vamos a ver animales recién nacidos Pero si solo estoy yo viendo animales recién nacidos Digo, hostia, este vídeo es una mierda, este vídeo es aburrido V, haz algo con tu vida Aparte de ver animales, he pensado en meter un mini reto en el vídeo Cada vez que yo me sorprenda, cada vez que yo diga ¡Ay, qué mono! Yo le voy a tener que dar un mordisquito al diente de ajo Y diréis, V, vaya mierda de reto nos traes hoy Hay youtubers que han hecho un si te ríes pierdes Me disparo en la pierna Esos youtubers son gilipollas Mira, si os digo la verdad, estaba por casa Digo, ¿qué puedo ponerme de castigo? Y yo no sabía, mira, había pensado en comerme fresas Soy alérgico y al igual me muero y le hago un favor a alguien Si te digo la verdad, no teníamos muchas cosas Mi imaginación estaba a cero He cogido el diente de ajo y he dicho, pues esto mismo Les voy dando un mordisquito cada vez que diga ¡Ay, qué mono! O algo por el estilo y ya está Si pensáis que esto es una mierda y sois tan valientes Pues coger un cachito, un diente de ajo Que esto lo tiene todo el mundo por casa Y le vais dando también un mordisquito Cada vez que te sorprendas como yo Una cría de ciervo Vale, ¿es mona? Es mona, pero no voy a decir ¡Ay, qué mono! Cuenta como... O sea, lo acabo de decir, ¿vale? Pero cuenta como... No, producción Sí que cuenta No me voy a comer esto Cometelo Que lo he dicho, pero en plan como... Como ejemplo Que te lo comas ya, hostia Hostia, me pica mucho Oh, ¿cómo pica? A mí me pica mucho el ajo No sé a vosotros Oh Hay gente que le gusta el ajo No sé hoy cómo voy a sobrevivir Ya estoy sudando En el primero Un oso perezoso Esto está bien Esto es tan bonito Pero tampoco está para decir ¡Ay, qué mono! Antes que me he tenido que comer Un diente de ajo Aún tengo entre los dientes Aquí un cacho Y ¡ah! A ver, los animales Mira, a ver Yo veo un delfín Y digo, pues no es mono Es feo Es una cosa fea Los animales Me incluyo Cuando nacemos Pues somos feos Somos horribles A mí al menos No me gustan estas cosas Mira Uf Lo iba a decir Te lo juro Iba a decir Mira qué camaleón Más bonito Más pequeño Pero me ha aguantado A ver, ¿es bonito? ¿Podemos continuar? Sí Esto es feo Esto es feo Una cría de pulpa Yo me encuentro esto en el mar Lo piso sin querer Y lo mato Cuando por fin naces Tu madre Ay, qué mono Tu padre Esto es feo Esto es feo Lo piso sin querer Y lo mato Un oso hormiguero Está precioso Está curioso de ver Una cría de cocodrilo Está bonito Pero que tampoco A ver, está mono Está... Vamos con más foticos ¿Esto qué es? Un osito polar Un oso... Mirad qué monada Ay, que me lo como Esto cuenta como... Como ternura Esto cuenta como... Otro ajo, producción Sí No me jodas No me jodas Que con uno Tengo suficiente Me lo... Sí Hostia Vamos a pasarlo mal otra vez Por los liques Me estoy dando un buen bocado Yo lo paso muy mal De verdad De verdad que... No, no, no ¿Qué lo estoy pasando? Ah Estoy sudando ya Tío Estoy sudando Y llevo Ocho animales Espero que haya alguien Algún sub... Como yo Que también está haciendo el reto Un diente de ajo Y diréis Uber, es un exagerado Cuérdelo Mándame un vídeo Y dime Uber, es un exagerado Que no, que no se puede comer esto Dios, ¿por qué creaste los ajos? Cabrón Pica americana La verdad es que se me han quitado las ganas De decir Que mono Y lo que tú quieras Esto Mira, lo estoy viendo Me parece bonito Pero que tampoco voy a decir nada No sé ni lo que es un pica Un hámster Chiquitín Te cabe en las manos Es una bolita Es muy mono No voy a decir las palabras mágicas Para comer ajo Una rana Una rana Una cría de rana Yo veo esto Es feo Esto Yo voy por el campo Me tropiezo Me caigo encima de una Y no lloro Si me caigo encima de una de estas Le hago un favorcito a la tierra Y diréis Uy, te estás pasando ¿Es una cría de rana? ¿Es una moneda? No Míralo bien Míralo bien Es feo Un polluelo Tiene unos ojazos que flipas Tiene un piquito ¿Es bonito? Sí ¿Es bonito para decir Qué mono? No Cría de pato Sencillo Fácil Está bien No me gusta Mirad este tigre Uy, qué monada Qué monada Esto ya cuenta como ¿En serio otro ajo? No, tío Pero si esto es muy bonito Voy a aprovecharlo Voy a decir ahora Qué mono Ay Si es que es precioso Si es que te como Si, me tengo que comer un ajo Ya, aprovecho Lo suelto todo Me voy a comer el cacho este Enterito Mira, a mí me invitan a un programa De retos Pierdo Otro diente de ajo No, por favor Me lo como, ¿eh? ¿Qué? Así me recomiendo Pero es que Viene luego Viene no, V Ah Qué alivio Mono, leoncito O mono de bolsillo Mono de bolsillo es A ver, esto es feo Yo lo estoy viendo A mí me dan ganas de pegar No, V No pegues a los animales No al maltrato animal Yo no lo tendría Como mascota Conejitos Aquí en España Los conejos se comen Sé que hay países, ¿no? Donde los conejos Los tienen como mascota Y no comprenden Que aquí en España Nos comamos los conejos Al igual que Yo no puedo comprender Que en Corea Se coman los perros Una cría de ardilla La verdad es que nunca había visto una Nunca me la hubiera imaginado así Mirad qué bonita Mirad qué preciosa Si esto le doy un bocado Y me lo como Me lo como en plan de ternura No de meterla en el horno Ni de cocinarla Luego veo gente malinterpretando Nadie Absolutamente nadie V Veo una ardilla y se la come Una cría de tortuga Bueno, esto no es nada del otro mundo Ya salen viejas Salen arrugadas Salen feas Es que me dan las ganas De decir Mirad qué monada Ay, qué bonico Si es que me como al koala Si es que es precioso Ven aquí Que te voy a dar un beso No dos Me voy a comer el ajo Eh, por gilipo Hoy no salgo vivo de este vídeo Me va a oler luego la boca a ajo Y no me va a querer besar mi novia Tampoco tengo Interesadas a abrirme por insta Koala, lo hago por ti Porque eres muy mono Porque eres precioso Eres bonito Eres... Vamos allá Bien pegado Me he comido la mitad Me acabo de pasar Me acabo de pasar Me acabo de pasar Ah, como pica, pica Que... Ah, ah Pica más con el agua ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿En qué momento se me ha ocurrido con los ajos? Nunca había hecho un... Si no sé qué pierdes Y ya sé por qué Ahora, en serio Si estás haciendo el reto conmigo Por favor, descríbeme en los comentarios La sensación de mierda al comerte el ajo Ratón de pradera Eh, mirad qué ratón Mirad qué cosa Más fea No me pica de antes, tío El ajo Voy a seguir rápido A ver si acabo esto, tío A la que se me acabe el ajo Paro, eh Mirad este ratón Una rata ¿Ves? Qué asco No quiero ratas en mi vida Dios, le cabe en la mano, eh No, 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 no Cría de gato, no Cría de gato, no, tío Es que iba a decir las palabras, ¿no? Ay, qué mono Ya sabéis cuál es Luego pienso en el ajo Y se me quita Se me pasan todos los males Una cobaya Esto tampoco es nada del otro mundo V es preciosa, vale Me da igual porque no quiero comer ajo No, tío Mi debilidad máxima Pero esto es feo Esto es feo Lo estoy viendo bien Y esto es feo Cuando crecen Sí que son bonicos Cuando crecen Dices Ay, qué ganas de achucharlo Pero que no Que esto es feo Ahora de pequeño No me gustas Cría de puercospin Está bonica Está preciosa Aquí vais a aprender No a no comer ajos Y a ver cosas bonicas Armadillo Voy a meter el chiste típico Armadillo Desarmadillo El humor 2020 A ver si se acaba ya el mundo Aquí tenemos la cría de puercospin Aún más pequeña Aún más recién nacida Hostia puta Qué bonito No quiero ver más Bebé canguro Bebé canguro Mira esta preciosidad Mira esta monada No voy a decir las palabras Para perder Y comer más ajos Por favor No quiero cavarme el ajo Percospin Esto está feo Esto parece el típico niño Que lo han peinado así Para arriba con saliva Chinchillas Mira estas chinchillas Qué bonicas Bebiendo de la leche materna De mi pezón No No Para V Para ¿Alguna vez os habéis preguntado Cómo eran las crías de palomas? Pues aquí tenéis la respuesta No hay cosa más fea No hay cosa más horrible Me encuentro esto por la calle Y digo ¿Algún animal ha mutado? ¿A algún mutante se le ha caído esto? Cría de hámster Qué bonito Qué precioso Qué cosa más chula Es que si lo digo pierdo Cría de conejo Esto no es un conejo Esto es un topo Esto es una cosa fea Devolver esto a Mordor Por favor Que se han equivocado de mundo Cría de camello Ay qué monada Mierda Pero es que mirad esto Mirad qué monada Mirad qué achuchable Mirad qué ajo me voy a comer Este me pica mucho Este Coger ajos gordos Que me he dado cuenta Que pican más que los chiquitines Mirad este camello Por el camello Por el camellito Y por el otro camello Amigo mío también Like por si muero Esto es horrible Bicho malo nunca muere Así que no voy a morir Me cago en mi p*** vida Me cago en mi p*** vida Me noto la lengua hinchada Voy a intentar seguir Con el vídeo Voy a intentar seguir Viendo animales Y me cuesta hasta hablar un poco Y hoy voy a grabar tres vídeos Sabes creo que voy a grabar este Y me voy a ir a dormir otra vez Ya si os fijáis en mi cara Yo veo aquí Cría de wombat Me da igual Esto es feo Es horrible Cría de erizo Ya lo hemos visto Y se han acabado Se han acabado Las crías de animales Por fin El ajo este picaba Como son muertos Espero que hayáis hecho El reto en casa Conmigo Para saber lo que era esto Para saber lo que es El sufrir en la vida Espero no hacer otro Si ta 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 Pierdes Porque si no Me cago en mi vida ¿Qué pasa si come? ¿Qué pasa si no pago la alquiler? Que te pegan Tomar ajo crudo Y en ayunas Puede provocar halitosis Sí Acidez estomacal No me jodas Que esto lo odio ¿Me voy a morir? ¿Hay algún doctor en la sala? ¿Voy a morir o no? Aquí está poniendo Que el ajo Te pone como un titán Pero que te deja un olor En el aliento A mierda Y es verdad Me voy a ir ahora A lavar los dientes A ver si se me quita el saborcito Es que tengo el saborcito aún 25.000 likes Y me como un ajo En el próximo vídeo Porque sí Por las risas Y nada Que tampoco os vais a morir Si habéis comido ajo Vale que nadie se preocupe Que nadie ahora diga Vamos que voy a morir hoy Por comer ajo Espero que os haya gustado Y recordad Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Y sobre todo A vuestras amigas Adiós ¡Suscríbete al canal!